Bienvenidos al Observatorio de la Región Bogotá-Condinamarca. Un servicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde la academia, el sector público, el empresariado y la ciudadanía pueden encontrar información relevante sobre la economía y la dinámica empresarial y facilitar así la toma de decisiones para el futuro. En la página del Observatorio podrá acceder a información sobre Dinámica empresarial. Datos precisos sobre nuestro tejido empresarial. Análisis económico. Toda la información necesaria sobre el comportamiento de la economía. Conducta empresarial responsable. Estadísticas y recomendaciones sobre temas relacionados con equidad de género, derechos humanos y sostenibilidad. Entorno de los negocios. Donde encontrará diferentes herramientas que le permitirán analizar qué tan favorable es el entorno para su negocio o inversión. Una pestaña actualizada de encuestas realizadas por la Cámara de Comercio, que le permitirán tener una radiografía completa del empresariado de Bogotá-Cundinamarca y la percepción de las empresas y la ciudadanía. Y una pestaña del termómetro de seguimiento a la actividad económica, en donde encontrará de manera fácil y ágil el comportamiento de las principales variables del entorno para los negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!